¡Siga la inclusión! ¡Grita México, siente tu liga! Nunca, desde que existe la Liga MX Femenil, nunca perdió ante Querétaro. Javi, esperemos que no sea la primera vez. Mientras vemos la cuarteta arbitral en pantalla, Karen Hernández, árbitra principal, bandera número uno. Preparan al cobro. Vamos a ver si intentan algo prediseñado. Son cinco, seis ya posibles rematadoras dentro del área. Va a ser Anette Vázquez directo, el impacto va muy desviado. Le pegó con el empeine, se lanza para la foto, Vanessa. Saque de manos para el Querétaro. ¡Cuidado, cuidado! Pelota dentro del área. Atención con esa, atención con esta, Ramos. Gol del Querétaro, pelota filtrada. Apareció Ramos sola y su alma dentro del área. Y define por abajo de Celeste Espino poniéndole 1 a 0. Todo esto se deriva de una salida que es un poco equivocada por la banda derecha. Y después de esto, Lady Ramos no perdona, 1 a 0. Sí, el pase, el pase filtrado. Nadie lo esperaba, pero qué visión de haber visto a su compañera. Cómo abrió por izquierda, se le ganó la espalda. Ya busca sacar la Querétaro, le queda Licha, Licha, Licha con el impacto. Se quedó a nada Alicia Cervantes de empatar el partido con este disparo de derecha. Sí, producto de la presión del Guadalajara que hace hasta lo imposible por recuperar la pelota inmediatamente desde la salida queretana. Lo consiguen dentro del área, le queda la pelota a Licha, pero desafortunadamente cruza además su disparo. Aprovechar esta contra, Casandra Montero para Gaby Valenzuela. Valenzuela en la frontal del área de Taquito Abilita, Nes Vázquez. Vázquez llegando de sur del impacto. El rebote lo busca Valenzuela dentro del área. Penal para el Guadalajara. Hay penal sobre Gaby Valenzuela. La quiero volver a ver, pero me parece que sí hay una infracción. En contra de la número 9 del Guadalajara. Era buena el rebote Valenzuela y aquí vemos la jugada, Javi. Es clarísimo, ¿no? Me parece que es clarísimo porque le atora. No ponen el balón. Le atora. Prepara Cervantes, viene Licha derecha. La paró Córdoba. La paró Vanessa Córdoba, le pegó al centro. Alicia Cervantes. Y la arquera de Querétaro le envió un costado. No sé qué opinen ustedes, creo yo que lo anunció mucho Licha. Además de que es obviamente una muy buena mañana con disparar al gol al menos. Eso siempre será positivo. Viene Querétaro, el impacto de derecha. ¡El desvío! ¡El palo! Gol del Querétaro. El impacto fue de Servín. Me da la impresión. Lleva un desvío. Pega en el palo y termina metiéndose al arco fortuito y todo el gol. Hay una jugadora tendida incluso. Pero ahí está el 2 a 0 de Querétaro como sea. Tienes razón, Quique. Yo también la comba extraña que hace el balón sí es efectivamente por un desvío. Y luego ya que hace Carambola ingresa en las redes rojiblancas. Ya tenemos ahí la repetición. Sí, pega en la espalda de alguien, ¿no? No sé, yo tengo mis dudas. La verdad es que yo, sobre todo Paloma, que en los minutos que ha mostrado te dejó. Se equivocan en la salida Valenzuela, 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 Valenzuela. Se equivoca el Querétaro en la salida. Le quedó a Gaby Valenzuela y en el mano a mano se equivoca. Se equivoca la número 9 del Guadalajara. Y se salvó el Querétaro. Pero también es una falla grave de Gaby Valenzuela, Javi. Estamos de acuerdo que era mucho más difícil. Se gira, avanza Cervantes. Combatiendo cuerpo a cuerpo el centro de Rubí Soto va al área chica. Zimba disputa. Gaby trata de lanzarse de chilena y le dio una patada a la jugadora de Querétaro. 88 minutos. No pasa nada. Pues aquí está el resultado, ¿no? 2-0, clarísimo y justo para la visita. Pues se acabó el partido, no había caso, no había para más. 96 minutos son historia y ganó el Querétaro dos goles a cero. Es la primera vez en la historia que el Querétaro vence al Guadalajara Femenil desde la creación del circuito. No le había podido ganar y hoy lo hace.